Ella, de qué ha perdido, tú eres tu amor Porque ella no sabe de si tú no te quiero Por ahí te amo, sin tener en mi nena Por ahí te amo, sin tener en mi nena Hay mujeres, quemando de amor Hay mujeres, sin corazón Hay mujeres, quemando de amor Hay mujeres, sin corazón 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 Hay mujeres, sin corazón